Música DJ Alex La decisión La que yo un día tomé Me tiene en él ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre me amas mi amor Pero algo bien me cansé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Que tú dirás que yo por ti no siento amor Que esta mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Seba Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Que tú dirás que yo por ti no siento amor Que esta mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios